¿Qué es la plataforma de las personas que nos ayudan a lidiar con sus finanzas? Para poder reinsertarse en el sistema financiero, pero también lo ayudamos a conseguir productos financieros cuando su situación es un poquito mejor. Lo importante es que en Destácame tiene todo un set de productos o de servicios que ayudan a la persona a gestionar su presupuesto, a llegar a fin de mes, prepararse para imprevisto y también planificar sus finanzas a largo plazo. Y a partir de ahí la persona sabe cuál es el producto correcto para su situación actual. El gran desafío para Destácame como buen emprendimiento ha sido trabajar con grandes instituciones financieras como son los bancos, que en sus procesos de toma de decisiones toman bastante tiempo. Entonces eso ha sido costoso para nosotros como emprendimientos. Si hay alguien con una idea, lo más importante primero es ponerla en acción. Y para ponerla en acción lo importante es salir a testearla con quien va a ser su cliente que va a pagar por el servicio o por el producto que la persona está buscando ofrecerle. Entonces mi consejo sería sal afuera y busca a tu cliente y ve y testea si efectivamente está dispuesto a pagar por ese producto.